Bueno, he hablado ya varias veces en este Parlamento y nunca he conseguido despertar una respuesta tan entusiástica como esta. Por lo tanto, pienso que quizás más que por mi persona, esta reacción desencajada, faltona, ridícula, llena de espabientos, sin argumentos, responde más a la veracidad de las cuestiones que yo he venido aquí a plantear, que al hecho que yo esté aquí o a mi trayectoria. Eso me lo podían haber recordado antes. Se podían haber desencajado el primer día. Podían haber hecho este teatrillo el primer día. Lo que pasa es que ahora les he puesto un espejo en el cual se han visto y han visto un rostro corrupto. El rostro corrupto del Partido Socialista Obrero Español y el rostro corrupto del Partido Popular. Por eso y porque no tienen argumentos y porque no han desmontado ni un solo dato, porque no se han molestado a entrar al fondo de la cuestión, responden con la descalificación o el intento de descalificación. Porque realmente a mí quien me da la legitimidad para estar aquí no son ustedes, sino una buena parte del pueblo de Euskal Herria que me ha votado.